¿Qué es la nueva relación entre el deseo y el goce? Te cuento que este tema, que es la nueva relación entre el deseo y el goce, pues fue uno de los tantos que hemos escuchado y como escucharemos, que tendrá un lugar aquí y que fue uno que en principio me convocó, más adelante les diré por qué o en qué sentido, y que pues desde entonces, que tiene que ver con diciembre, pues me puse a elaborar más o menos estas cosas que les daré hoy, que se dividirán en cuatro momentos. El primero es la lectura del poema, que se hizo llegar Mariflor, que se llama Arcoe, el segundo será algo que nombré como historizar, sembrar silencios y sombras, la tercera será un momento de entrar propiamente al deseo y el goce, y por último, unos comentarios acerca de la novela Kentukis, de la escritora Argentina Samarta Schwell, que quizá la de Davis y no, pues me esforzaré en asumir la novela. Entonces, pues partamos del poema de Cohen. ¿Alguien quisiera leerlo? Aquí, adelante. Es la traducción al español de Antonio Rezines, parecido recientemente a un cantante, trovador, poeta, traductor, musicista. Una noche, ¿no sé si se oye? Una noche incendie la casa que amaba. Iluminó un círculo perfecto, en el que vi algunos hierbajos y piedra. Más allá, nada. Ciertas criaturas del aire, asustadas por la noche, vinieron a ver de nuevo el mundo y perecieron en la luz. Ahora navegó desde el cielo y toda la negratura canta contra el barco que he fabricado con alas mutiladas. Gracias. Una noche incendie la casa que amaba. Se llama este poema y fue escrito en 1960. Iré leyendo y después comentando un poco lo que sea que vaya saliendo. Tengamos, en principio, este poema presente a lo largo de la presentación. Pues, a mi gusto, encontré aquí, de algún modo, lo que realmente voy a venir a esforzarme en decir. Realmente, yo pensé en este poema porque los poemas suelen, en muchas ocasiones, como suspender los imaginarios de toda la discursividad de saber que permiten en determinado momento pues, prestar escucha y atención hacia una suerte de núcleo que estaría, digamos, en cualquier decir o en cualquier producción de un significante o de algún tipo de, como diré más adelante, de un idioma nuevo. Entonces, de allí este poema. Entonces, pues, siguiendo con él, me interesa quizá hacer unas reflexiones a lo respecto. La existencia difiere de sí misma en cada caso. El prefijo latino ex marca el afuera, el más allá y la privación respecto a lo que un sustantivo denota. Existir, estar fuera. ¿Fuera de dónde? De lo propio, del hogar o bien de su lugar original, de la unidad de la que el lenguaje da cuenta sin poder apresar en sus esfuerzos aquello a lo que el mismo lenguaje refiere. Este desarraigo del hogar sucede en el lenguaje del otro que nos ha asignado y habilitado como sujetos en una sociabilidad en la que extranjeros hacemos la vida. Esta condición es la que nos constituye como sujetos y de la que habremos de hacernos cargo en cada caso. En este sentido, lo común es precisamente la experiencia de extranjería que cada quien lleva consigo, la diferencia irreductible de cada sujeto. Lo común es lo no idéntico. En esta confluencia de diferencias es donde se juega la vida, precisamente. Por ello, preguntarse acerca de cómo el goce nos arriesga lapsus, cómo el deseo nos arriesga y la manera en la que el goce es elaborado se torna pertinente en un momento histórico en el que el agotamiento de una era, de la concepción misma de las eras y del tiempo nos expone a la intemperie de un mundo acechado por la aniquilación. O sea, por eso es importante reflexionar este pospero. Son más. El poema de Cohen que leyó Marquis Lord me parece que es una espiral en la que el lector es tomado por la solicitación de escuchar su propio camino. Incendiar la casa acerqueada podríamos decir es destruirla para transformarla en otra cosa, quizá en un lanzamiento hacia la invención de una lengua inédita, de un significante singular. Un barco que con alas mutiladas es atraído por los cantos de la oscuridad cuyo secreto es su expresión misma. En esta navegación en la oscuridad la luz es tan sólo un residuo de lo que no sabemos. La iluminación, el iluminismo, sin embargo, no deja de ser una señal de lo indecible. De ahí la fuerza de su irradiación cuyo núcleo fulmina cualquiera que se acerque. En la negrura hay varios viajeros, criaturas del aire asustadas por la noche, cuyos retornos al mundo la cual acaban con ellas. El susto por la noche, no obstante, es también la posibilidad no sólo de perecer, sino de sembrar silencios, soledad y tinieblas como quisiera Paul Claudel, el poeta, este hermano de Camille Claudel, la escultora. Siembras cuya germinación agujerean al sujeto llevándolo al riesgo de la liberación de su deseo de todo tipo de unidad, abriendo paso a un nuevo comienzo. En 1960, que puedan suscribir a este poema, Leonard Cohen, que venía de Montreal, Canadá, adquirió una casa en Ida, que es una isla riega, ahí en Margeo. Ese exilio, para él significó eso, le cambió la vida a Cohen. Cohen dedicó sus días allí en Ida a la poesía La Bohemia, para decir borrachera de droga. Y a uno de los amores de su vida, Marian, no sé si quizá lo dije en esta canción que se llama So Long Marine. De verdad, que hay un comentario muy interesante y muy brutal en este pocierto. Pero bueno, ahora cruzamos la mitad del mes de marzo de 2024 y en la Ciudad de México y pues hay mil contingencias ambientales, ustedes sabrán el agua, en fin, tantas cosas. en estos momentos también Nidra dejó de ser esta isla habitada por locales, por agricultores, con formas de vida más próximas al, digo, Mesopotamia que al Instagram y esas cosas y es un destino predilecto para el turismo internacional, Nidra. Hago esta diferencia histórica porque, claro, la existencia de este poema de Cohen está enmarcada en una situación histórica dañada ya en 1960. Adorno habló de la vida dañada en mínima moralia en 51, es decir, en una vida rota tras la Shoah y tantos desastres y tragedias que habían sucedido en el siglo XX en tantas latitudes. Y sin embargo en ese momento en 1960 aún podía experimentarse digamos el exilio, este tipo de exilio en el de Cohen en el que alguien podría hacérselas para visitar su camino. 60 años después, es decir, ahora, pues es interesante porque en el marco histórico en el que sucedemos alojado en la gestel o gestel, es decir, en la era de la técnica en términos de Heidegger, pues que esta gestel precisamente que se ha ensanchado mucho a su modo particular que es, pero lo pueden nombrar de muchas maneras imperio, metafísica, como quieran, pues ha más bien forzado exilios produciendo un desgirro generalizado en el que precisamente son estos espacios y tiempos de elaboración del desig singular que han acabado más bien reducidos cada vez más a diferencia de 1960 con este poema de Cohen. Reducidos porque, claro, como hemos escuchado en las sesiones anteriores, pues las dinámicas de producción y acumulación del capital como fin último de este proceso, pues llevan a esa destrucción de este tipo de espacios en los que digamos lo incalculable o lo que tiene que ver con una obra, pues cada vez tiene menos sentido. Y aquí es donde toma digamos un tono importante el goce y el deseo. Sabremos por qué. Regresemos otra vez al título del tema o problema del Boy, que es Nueva relación del deseo y el goce. Nueva lleva ya una marca temporal, es decir, ha habido otras, pero aquí la que nos interesa es la actual, cómo se da ahora. Entonces, para esto hay que concentrarnos en lo nuevo, que tiene que ver con un carácter de emergencia. No sé si recuerdan la clase de la presentación de Billy, que habló de una serie de conceptos importantes del itinerario intelectual de Foucault. Pues allí y en las genealogías la emergencia tiene un lugar muy particular para historizar. La emergencia, por cierto, no puedo dejar de asociarla, ahora que lo nombro, con la emergencia sanitaria que pasó en 2020. Ahora, o más adelante, no sé por qué está siendo importante, es decir, la pandemia. Como quizá si han echado un ojo a los libros de Foucault, él menciona en varias ocasiones que las pandemias siempre suelen acudizar o dar emergencia a formas distintas de discursividad y de poder. Es decir, las pandemias tenían un lugar muy particular en el siglo XIV y desde antes Justiniano, en fin, todo lo que quisiera. Pero sí me interesa mostrar por qué esta emergencia sanitaria también agudizó nuestra relación con algo, con una noción que viene de Néstor Brauste, de Néstor Argentina, de que hablaré más adelante, que tituló en uno de sus libros llamado El inconsciente la técnica del discurso capitalista en 2012 como servomecanismos. Servomecanismos es la manera en que él nombra a lo que Foucault nombraría como dispositivos junto con Deleuze, en fin, hay una discusión interesante con Agamem y Antúser, etc. Pero claro, los servomecanismos son pues estas cosas, estos aparatos, estos, como mencionaré más adelante, objetos A o digamos herramientas o objetos, artefactos técnicos que, como también han mencionado, nos disponen. La agonización de este tipo de relación, es decir, de nuestra relación con los servomecanismos de la condición electrónica, que son celulares, etc., etc., tienen, como veremos más adelante, un lugar importante en todo esto, es decir, tanto en la emergencia sanitaria como en la relación al goce y al liceo. Pero bueno, hablaba de las emergencias y entonces de cómo pensar históricamente o de cómo enmarcar históricamente esto, esta situación que vivimos, ¿no? Que es realmente aquí, yo creo, lo más retagoso. ¿no? Entonces, para hacer esto, me interesa mencionar vuestras consideraciones. y la primera es cómo este presente y cómo la relación del goce al deseo y, digamos, nuestro entorno altera la pregunta por los marcos históricos o por cómo se historiza. Es decir, ¿de qué historización estamos hablando en este presente? ¿Se puede historizar siempre de la misma manera? ¿El contexto no le hace nada a una operación historiográfica con la nueva de él? Pues a mi gusto, sí. Hay una reflexión muy interesante de pensador francés de inicios del siglo XX que es que es curioso cómo el historiador a veces o recurrentemente olvida historizar su propia práctica. Algo que el médico no tiene. Es decir, el médico se enferma y sabe que se enferma pero el historiador pareciera que no, o sea, que no se puede historizar. Entonces, que los conceptos de las cosas que usa en sus herramientas epistémicas no están sujetas a la historicidad que después inútilmente en captar. Entonces, pues, una manera para aproximarme a las preguntas históricas que tienen que ver con esto del nuevo pero en general. Tienen que ver con algo que he formulado que lleva la palabra o las palabrejas de historiografía negativa. Es decir, la historiografía negativa sería un modo particular de elaborar las preguntas por el tiempo que si bien parte de la operación historiográfica en su tradición es decir, en su estela desde el siglo XIX de hoy pues más bien opta por ir por vía negativa y eso pues tampoco sé muy bien pero les puedo contar algunas cosas que he estado en los años. Entonces, por historiografía negativa o una de ese corte sería la historización radical de la historia tecnológica es decir, la historización radical de una historia comprendida como teleología con origen, causa, sujeto y final. Es decir, toda la articulación no sólo moderna sino metafísica de la forma de hacer historia o bien la historización radical también de toda historia cuya racionalidad haga la popularidad de los fenómenos un momento que sirva a un origen a una causa y un sujeto y un final. Es decir, todo el esfuerzo que hay por una parte historiográfica de subsumir un fenómeno histórico a este tipo de estructura sería la historiografía o la meramente positiva y la negativa más bien estaría destruyendo eso porque a la historiografía negativa le interesa la singularidad de los fenómenos no de qué manera se asimila o se identifica con el continuo digamos clave benjamineana. Esto tendrá sentido por esto más adelante espero. La historiografía negativa entonces desnarrativiza las historias. ¿A qué me refiero con eso? La narración usualmente es una operación que articula es una articulación y a la historiografía negativa lo que le interesa es desnarrativizar para comprender qué está articulando qué síntoma digamos llegó en una sociedad particular articular cosas para señalar y palpar las atopías de la razón en el momento en que fueron rechazadas o deprimidas bubiadas para demorarse para demorarse es decir al historiógrafo o al historiografán lo que no pudo ser simbolizable y la narración se esforzaría en simbolizar para comprender en el mejor de los casos qué llevó a determinada discursividad articular a eso en una domesticación entonces prácticamente lo que interesa es ver de qué manera en determinados momentos se hizo la pregunta por la historia de algo quiso explicar ese algo históricamente haciendo una articulación narrativa y eso es un síntoma digamos de esta manera de todo la historiografía negativa atiende los esfuerzos por capturar los fenómenos del tiempo haciendo como si estos coinciden consigo mismos que es la labor del tiempo es como si el tiempo o la presencia coincidiera consigo mismo cualquier libro de historia hace ese esfuerzo es interesante evidenciando precisamente esta imposibilidad que impulsa el desciframiento de ese fenómeno hacia su verdad digamos la historiografía negativa no quiere encontrar la verdad del hecho sino llevar el hecho a su verdad esta negativa hace la historiografía un ejercicio de corte respecto a los intentos por suturar el tiempo la presencia al sujeto en cierto sentido el tratamiento por vía negativa evidencia la falta y en ella el deseo esta forma de trabajo con las estelas de historicidad o sea de escritura es a partir de una concepción histórica que no esté de antemano anclada en un movimiento que asegure un destino de modo que los diagnósticos desbozados no tienden a qué en otras palabras creo que sería muy fácil hasta cierto punto no llegar aquí con una o sea con un marco histórico ya construido a intentar explicar qué de modos es el presente y por qué el deseo y el cose tiene que ver con nosotros y más bien lo que me interesa es de qué manera esto que estamos viviendo ahora para cómo pensar históricamente en general y en casos específicos esa es una primera consideración una segunda consideración interesante a mi gusto pensar es la esta cosa es una dimensión innombrable del momento histórico basta con hacer y recordar aquí en estas sesiones pero pues quizá lecturas que ustedes están trabajando o que están en general en el discurso la genealogía de conceptos que se esfuerza o de metáforas en nombrar esto que estamos pasando o sea nos podemos ir desde el tiempo de los asesinos de Rambó precisamente dar cuenta como de una situación particular de la modernidad en la que todo estaría digamos encaminado hacia su propia aniquilación como lo que se pudiera hacia adentro pero también está la noción de Yestel que mencionabas un rato metafísica para la realidad condición postmoderna en la sociología está la sociedad de riesgo la modernidad líquida historiografía presentismo presente amplio no sé discurso de los mercados discurso capitalista y así para echar para arriba lo que quiero decir es que hay muchas maneras de intentar nombrar o intentar conceptualizar esto que estamos viviendo y esa genealogía es interesante porque pues al mismo tiempo producen como dos problemas las genealogías son parte como de una secuencia como muy al discurso universitario que tiene que ver como con algún tipo de revelación y de acumulación de la fórmula específica de lo que sea que nos está pasando y es interesante porque si suspendemos eso y más bien vemos esta serie de nomenclatura como una constelación pues más bien nos ayuda precisamente a no hacer este encadenamiento como progresivo de las apuestas de estos esfuerzos para hacérselas con esto que vivimos en fin lo que es interesante que si hacemos rápidamente una marca histórica que podemos fechar desde finales del XIX pero agudamente pues vemos que hay como varios puntos en común digamos como de estos diagnósticos uno de estos puntos es que a diferencia del pensamiento digamos del siglo XIX y el siglo XX obviamente hablando como principio rector algún tipo de ley o como algo así como una ley que pudiera guiar el destino histórico a su mejor forma esto lleva el nombre de filosofías de la historia ojo no todas pero digamos como estructura narrativa eso es lo que estaba en juego entonces es muy interesante que pues en ese momento interpretar correctamente las leyes de la historia y saber bueno ahora viene ya no este movimiento sino viene el otro y así nos vamos a llegar por ese momento ya podríamos llegar a algo así como una resolución civilizatoria un mundo feliz le nombró Huxley en fin muchas formas tiene que viva la cultura muchos nombres pero claro esto permite historizar de un modo había fundamentos y principios civilizatorios incluso epistémicos que pudieran ayudar a comprender todo esto el siglo XX en la segunda mitad y hasta hoy donde más bien lo que se insiste de una manera así como constante es en un desfundamiento de principios desfundamiento de leyes desfundamiento de valores desfundamiento de causas o de pilares que puedan sostener o argumentar o de algún modo justificar la historia de la civilización sino la vida misma la vida de cualquiera de nosotras personas que estamos aquí en todos lados es muy interesante porque este desfundamiento es lo que me interesa pensar precisamente es decir la cultura de los amarres por decir así imagínense un puerto y ven que los llegan y se amarran a estos puertos que serían precisamente esos principios ¿qué pasa con esos principios cuando de pronto quedan digamos reventados y como decía al principio arrojados a la intemperie ¿qué tipo de historia de qué tipo de narración puede ser ahí? se vuelve la situación prácticamente inenarrable o sea ¿cómo tiempos experiencias bajo una sola narración? es una locura y de allí que si ustedes ven materialmente traducciones textuales del presente pues ya no son los mamotretos increíbles del siglo XIX que eran páginas sino ahora son párrafos de tres oraciones entonces es como interesante ver ese tipo de 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 lo que aquí denomado como narración bueno pues ¿qué tipo de historia está por a todos yo creo pero particularmente para la historiografía pero en fin que es pues lo que hay en los años entonces este desfondamiento al mismo tiempo tiene que ver con la dificultad o si no es que imposibilidad por articular un horizonte de expectativas de un espacio de experiencia que estos dos conceptos son historiadores de una dos serie que ya no hay visión de este futuro y todo estas de hartazo en todos lados es decir ¿qué pasa cuando ya no viene un encadenamiento de un tipo de sociedad distinta o con un tipo de como quieran llamar que habrá de articularse y para lo que se supone que estamos construyendo un tipo de lazo social el horizonte que hay en todo caso es precisamente el de la acumulación del capital como fin último bajo cualquier digamos que bajo cualquier provocación lo que hace es hacer como una extracción etcétera para devastarlas y continuar devastando y continuar devastando como en un ciclo o sea como en un loop eso es lo que hay en el horizonte en principio es decir no hay una sociedad distinta no hay otra cosa es lo que hay digamos retóricamente por otro lado porque precisamente no hay ningún principio de nada no hay mucha devastación digamos desarticulada respecto a determinados principios que se va en un sistema y está como desanclada de todo y va como un torbellino llevándonos pues a todos no dejemos no vemos por hecho tampoco que este movimiento arrastra consigo sus propias formas de hablar sus propias formas de digamos de eso es decir habría que hacer un análisis muy puntual de las maneras en las que se narra esto la producción retórica de estas cosas entra precisamente en este mismo ciclo de producción de población es decir si bien es algo que sucede no es algo que precisamente tenga que estar de algún modo conormado en los modos en que lo explicamos eso mismo hay que cuestionar también es decir la manera en que hablamos de la devastación bien esto es interesante ahora es devastación y no apocalipsis es decir obviamente las dos coinciden pero es interesante ver la diferencia entre un apocalipsis y una devastación digamos a la vigilación acá plan pentágono de extraer cosas y todo eso entonces es importante y bueno este panorama que es más o menos lo que hemos estado viendo aquí etc es bastante desolador etc y sin embargo creo que aparece algo muy interesante para poder pensar que es que si estos principios digamos se han desfundado etc está así entonces aparece algo interesante que es pero en el sentido de anarquía no del movimiento político de la comunidad etc es decir la anarquía de la propia técnica es decir o serían como modos de articular la razón en plural habría una de esas de la técnica que sería precisamente la gestel o una relación determinada a la técnica en su desarrollo histórico esta teleología de la que hablé antes pero la técnica puede meramente subsumirse a eso la técnica es esencialmente anárquica porque digamos habilitada al uso diferencial de su propia naturaleza abierta no todos nos relacionamos con las demás cosas de la misma manera si algo así en la historia hasta este momento es la diversificación de los usos de las tecnologías una sola manera de usarla una cosa es que una manera de usarla es una manera de entender que haya hecho lo suyo y sea una cosa inmensa y es muy hostil y aniquiladora de su sonido a eso entonces esta liberación de principios digamos de autoridad de referencia también lo que habilita es de hecho lo que siempre ha estado pasando que es el desfundamiento de la que Cohen hablaba al inicio es decir de este auto este nativo si la existencia no tiene fundamento no tiene ningún principio rector ni ningún tipo de identidad el principio está ya digamos arrojada hacia su propia eterna pues errático y eso que está pasando hoy digamos históricamente es interesante marca la historia no como una secuencia de eventos cronológicos que hayan tenido incluso arqueologías y genealogías en cierto punto sino como un estado de emergencia de los seres por decirlo de alguna manera que pues da cuenta de que estas pues secuencias que he mencionado antes pues son tan solo un modo de comprender y de experimentar es decir lo que hace la situación actual histórica así horrible etcétera es también entrecomunidad la experiencia a nivel histórico pero también a nivel singular es decir piensen en sus vidas es decir si diario se levantan y toman de fe a las 5 de la mañana de sus padres o de quien sea pues no significa que precisamente tengan que hacerlo siempre un modo histórico de articular su vida de sus pulsiones o que sea o sus perversiones pero y quizá haya un evento no sé que se les vaya la luz no sé que se les fuera un perro o lo que sea que se les vaya a salir de esa repetición y entonces darse cuenta pues que su vida va a aparecer para que a fin de la mañana bueno bueno lo mismo que era es interesatorio no es así bien la experiencia la experiencia le pasa vemos que está pasando y que va a suceder o hacia donde ir o hacia donde dirigirse pero a mi gusto y por eso decía al inicio esto es un agotamiento empocal sí es un agotamiento de la experiencia del concepto de época o de tiempo o de historia misma o sea no es que vaya a venir otra sino es que está precisamente en crisis el concepto de experiencia de historia y todo lo que lleva con eso entonces el torneo en una tormenta no sé si han visto las películas inspiradas en las novelas de donde vi o si las han leído está Cosmópolis de Cronenberg en 2014 está también creo que en español es un novelista deligrante que se escribe mil páginas sin parar siempre es una atmósfera como de un torbellino de algo que pasa en una contingencia que vuelve a todos desestabiliza radicalmente y no hay manera de ubicarse hay algo que uno puede nombrar este tiempo ahí entonces bueno con esto quería dar como propósito esta segunda consideración que tiene que ver con el goce de las retóricas de el fin del mundo y de también la aniquilación que sigue en lugar pues vemos que este desfondamiento tiene otros miles de tonos o de cosas bien quizá voy a hablar un poquito más en esto porque si se dan cuenta es algo que hemos hablado cada vez más de una aguda cabirlo introducía muy ampliamente la sesión anterior y es que esta situación histórica lo que produce son reforzamientos de la unidad curiosamente o sea identidades identidades no solo personales o identificaciones para ser más preciso está de la es muy poco agraciado digamos muy muy jodido está el ciclo tormenta cayendo en este desfiladero empiezan a aparecer como siempre bajo las cifras de la identificación con determinada causa política con determinado género con determinada lengua o que ustedes quieran es muy interesante que al mismo tiempo que pasa esta posibilidad de un otro comienzo o de un nuevo comienzo anárquico como mencionaba etcétera lo que sucede es esta agudización delirante de quererse identificar con todo curiosamente que ver con la cifra de cómo me vuelvo a calcularle todo el tiempo digamos la mediación histórica cultural que permite reconocerse en las calles en el pueblo o donde sea es precisamente la computabilidad de tu vida como un dato entonces pues lo que hay que hacer es precisamente mediarse como dígito como calculabilidad y que yo sepa quizás no se puede leer códigos de barras ni QR allí se cifra de pronto y eso es muy específico porque claro además es interesante voy a hacer aquí un excurso porque quizás haya sido dicen quienes saben de esto de las primeras formas escriturales que ha es decir los libros de cuentas damos cuántas vacas hay aquí en el rebaño de al lado es muy interesante porque hay un libro de que se llama El origen de la geometría que es de 1893 en el libro nace la geometría entonces habla de un miento que es que está en hilo y de repente hay un diluvio y de borra los cultivos entonces tienen que ir con el amo el político de ese hombre preguntan oigan señor amo ahora que hacemos para no matarnos porque pues ya los cultivos y sobre nos está matando entonces se genera un pensamiento en el que se escribe digamos en una virtualidad una muy interesante en fin el punto es que la contabilidad tiene es lo que precisamente cifra estas constantes maneras con el dígito o lo calculable queramos o no bien es la de una noción más o menos para pensar como desde que tiene de nuevo que tiene de nuevo de ser hermoso la tercera consideración es una noción que se llama gramaticalización o en otras es gramaticalización esta noción un señor bernard stiegler que se mató que hizo entre otras cosas un chico que yo es muy interesante acerca de la historia de la técnica la temática desarrolló conceptos es muy diferente porque si de su tiempo es como concepto tras concepto es una prisión conceptual muy compleja de así sí bueno él estuvo en prisión robó el banco en el que él trabajaba es decir si él se volvió a la casa él no le importaba mucho así con la filosofía etc estaba unido ¿no? en lugares de comunismo acá en París no sé y después dinero o algo así borracho y después y allí conoció a uno de sus amigos y un filósofo y que le pasaba a si como ser etc hacía huelgas de hable para no para entonces allí empezó a escribir y estaba como hiperaislado y yo creo que eso le especial ¿no? con todas estas tecnologías estas órdenes del tiempo en fin el punto de gramaticalización o gramatización lo hizo al lado y con eternidad hicieron un libro juntos ecográfico y se mencionó esto en 1967 publicó un libro que se llama de la gramatología que es prácticamente una piedra ronceta una ciencia de escritura la ciencia de escritura como hasta ese momento no se de ahí viene la noción de gramatización es decir de la gramatología ¿por qué esto es importante el asunto? pues la gramatización de hecho en tres la historia la externalización de la memoria la memoria se externaliza historia de la cultura en prácticamente porque esto es porque la gramatización tiene tres momentos en las que funciona con una economía de la tres momentos se los recupera de un señor llamado Husser Husser algo así se sabe que no me acuerdo pero son tres momentos o sea tú puedes pensar en ti mismo por tres motivos diría Husser ¿no? y la 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 lo voy a decir en un caso punto que es vamos caminar en la calle escuchamos una canción chavos tú vas y la escuchas es decir hay un impacto hay un suceder del tiempo primera retención la segunda retención es que ya no la escuchas ya no estás y empiezas a tararear la canción es decir hay un esfuerzo la puedes medio tararear medio tarifuestas y la tercera retención es que puedes guardar más y le pones guardar a mis canciones en un papel y queda cifra de ahí esos estos momentos de amor la tercera retención realmente es la primera esto no hay que pensarlo cronólico no en simultaneidad ¿por qué la tercera retención precisamente la canción no venía de la grabadora quizás de unos instrumentos de una razón materializada la tercera retención de la memoria anterior que reprodujo una experiencia por eso digo que la tercera retención es importante aquí porque es lo que nos permite cómo está cifrado el recuerdo la memoria importante nada más nada menos porque pues como recordamos hoy es una diferencia porque no siempre se recuerda de la misma manera lo recuerdo que han sido un poco distintos a la media a la era del impreso la tecnología de la palabra o sea los dos en que se establece una relación con la forma de recordar y hablar y hacer discursos y vivir con esas chanques y todo eso ¿por qué esto es importante? porque entonces lo que nos tenemos que hacer la pregunta es importante es ¿qué tipo de gramatización nos estamos enfrentando? ¿cuál tipo de ciframiento de la memoria externalizada nos está en que ser nosotros? porque acuérdense que la memoria no somos nosotros la memoria gracias a alguien que nos pasó su memoria Brausten también sacó tres libros de esto ¿no? de la memoria la memoria de la memoria en los casos del discurso psi y en la relación histórica es decir yo cuando nazco es porque algún día me pongo a llorar porque es una cosa muy caótica que mi mamá llega y me dice ah, no Andrés entonces yo empiezo a nombrar el cielo como cielo los estrella entonces si nos ponemos rigurosos en esta cosa ¿qué tipo de proceso de gramatización nos está a el conocimiento del mundo? ¿verdad? y si son estas cosas entonces pensar en esto bueno entonces la vamos a necesitar pensar este asunto del deseo y el goce porque el deseo y el goce como la nueva relación que no es la misma que hace ¿no? que es más o menos donde empiezan las nomenclaturas es decir goce y la cultura desde el registro psicoanalítico hasta aquí el marco histórico ahora sí ya le entramos al goce como decía Juan Manuel el deseo y el goce se localizan en este caso en esta ocasión en el marco sabrá de entenderse deseo y goce a partir del discurso de psicoanalítico claramente Frobe y después de acá su epigo menciono esto porque la palabra deseo y goce como muchas o todas las palabras pero la idea es ir como limitando cada vez más a ver cómo podemos volverlo intelligible les pasó una lectura de un libro que se llama que es un libro de 2006 publicado que es una segunda edición además de la versión goce goce de 1990 la traducción la traducción grauce explica muy bien por qué se echó otra vez una escritura de libro no solo es un dato sino es un dato historiográfico importante porque porque en este programa se creó en argentino exiliado aquí junto con otra serie de personas piedrasal gloria delito amigos ellos en los 70's a partir de ciencia muchos esfuerzos instituyentes de escuelas de seminarios para alojar un pensamiento ellos entre otros los tradujeron no únicamente en el sentido literal era un punto de la cultura a la cara o al pensamiento de la cara no solo en México sino en su relación al portugués al francés etc entonces cuando menciono que hay que tener en consideración esas cosas no es el gozo sino son elaboraciones lenguajeras digamos esto es un marco referencial en particular que lo fija a determinada comprensión de las cosas este libro pues no fue elegido tampoco así gratuitamente recientemente quizá no sepa quizá sí tengo entendido que después se ha pero Brownstein se mató hace dos años y a partir de eso hemos junto con otros amigos etc y de algún modo actualizando a nuestra manera a cada quien nos interesa pensar de esto es decir viene pues de este hecho que por cierto no deja de ser que es pública o sea la volvieron pública un gozo la adicción de un suicida pero eso lo veremos después bueno esto más o menos para enganchar un poquito de que estamos hablando de estas cosas bueno entonces Deleuze dice que la filosofía es producir conceptos ¿no? también el siglo es producir conceptos la historia es producir conceptos y mucha gente es producir conceptos es muy interesante ver la manera en que cada discursividad o cada estos conceptos o estos significantes porque precisamente me parece que de algún modo la posibilidad aún de sí distinto y la es cómo nosotros vivimos y padecemos eso o cuál va a ver o no nuestra propia creación de idioma singular de la vida no necesariamente en el mundo cuando nosotros logramos decir algo o renombrarnos o decir eso me parece que es importante directo al gran voy a leer una 26 de la versión impresa ustedes tienen la versión de la versión desfasada pero control F que dice así el goce traumático punto hasta aquí el goce para acá es una noción que es la revisión del concepto jurídico del goce esto viene de una reducción jurídica la mediación de hate esto es importante porque es interesante ver dónde sale eso es una marca para el insomnio entonces el goce de fauna ilegal traumático el ex un hoyo en lo simbólico según la expresión el hoyo marca el lugar de lo real insoportable la oscuridad de cohen de este goce hacer lo exterior lo otro de recordatorio del uno resignado para entrar en el mundo de los cambios y la reciprocidad un topo inaccesible para el otro y que por la razón ajena la del otro exterior interno debe ser cautelosamente exiliado esa posición de tan emparentada con lo que Freud o eso el ello es trabajada topológica cuando habla de extimidad esta noción de extimidad es para cualquier cosa casi ahora no pero no sé sin lugar a dudas si el goce sería el oscuro núcleo de nuestro ser no es en él cuestión de palabras no se trata del inconsciente del lenguaje pues del lenguaje que resulta excluido del lenguaje que podemos cernir no letra escritura por desigrar pues está rame publicado eh tiempo ahí seguramente necesitaremos tiempo ahí pero pues vamos a que se puede tener por gozo se recuerda que ahorita más que de conceptuales cachar qué es lo que tiene vidas con este marco histórico y por qué importa porque se me interesa por otro lado hacer una cosa muy de disección no es aquí el asunto entonces marca el lugar de lo real y soportable un absoluto marcado en el sujeto que en su cuerpo a ver si mejor veamos por partes lo siento también estoy elaborado como usted lo decía no sé muy bien también qué decía a veces eh pero el surálisis ¿no? Freud y la cara lo que tengo que entender es que un la vida empieza para la cara de psicodélicos cuando uno es inscrito en el discurso o sea cuando uno eh como lo hablaba de la memoria que uno le dicen que es el cielo etc se mienta como el sujeto digamos antes de eso dicen ellos en un absoluto o en un caos o en una cosa unitaria es muy interesante porque en Rambó dicen de Wamp no la es como el útero o sea ahí este rarísima absoluta que nacemos y somos inscritos al lenguaje nosotros podemos hacer una decisión de ese absoluto del que venimos del cual podemos hablar ¿no? y hacer discurso y más interesante se produce o se ficcionaliza o se inventa de este absoluto o de esta unidad o de esta Wamp es decir el absoluto la unidad de esta real solamente conocida en retrospectiva gracias al lenguaje esto es importante porque el Wamp tendría que ver entiendo con una consideración antes este mismo digamos en el que ya nacemos y estamos inscribiéndonos esta carne que somos al inicio y que digamos la carne se vuelve cuerpo cuando se simboliza marcas constituidas por el sol cósmico por mamá y papá por la de marcas no sé si han visto la película de Pillow Book que es un papá que escribe en el cuerpo de su hija un libro cada año con estos es una cosa muy hermosa entonces hace libros en el cuerpo de su hija va a crecer y ella escribirá libros en la descripción de las de estos jeroglíficos no en la película sino en el voz y así todo de Brownstein es precisamente nosotros que es esa exterioridad interna de la que se la es que que de lo que se trata de todo que hace es lograrlo infinitamente a través del lenguaje que se es este camino y esta forma digamos de goza nombró como el goce del ser o sea el goce del ser cosas el goce del ser el goce fálico del otro o lo que ya el goce se llega hasta allá es una cosa muy complicada pero si al menos se distingue estos de ser que sería esta cosa que menciona el goce fálico que sería precisamente cuando entramos al lenguaje insisto dar cuenta de todo esto ¿no? entonces el goce el primero el del ser perdido que a su vez es a partir del ser llega a existir como lo entiendo yo pero la idea es lo siguiente es que el hieroglífico que dije allí había aquello singular que nos hace a cada uno de nosotros es decir es aquello que nos es donde se juega la diferencia que si se fijan y la gente lo sitúa en el campo del signo y en el campo del lenguaje del significante no del discurso obsidio o sea es una reflexión de la gramatura de la escritura no es un discurso medicalizante puede ser alojado en el discurso médico como pasa a Estados Unidos también puede ser una discursividad concentrada en los problemas del signo entonces eso si hemos hablado de alguna manera de nosotros y que lleva todo lo que somos es eso del goce del ser y aquí cita a partir de lo que esto es la página del 66 el segundo que es el goce fábrico el que simboliza el primero para que aparezca la palabra y aquí voy a a la cita de Brauste en la que me parece esto queda un poco más claro dice la palabra es decir del sujeto a la vida simbólica o social que corre fíjense aquí que curioso tras la nave que corre tras la nave el surco que no puede alcanzar que lo causa al goce del ser sabe que la nave es imposible saber si no es por las huellas la única manera en que puedes dar cuenta del ciframiento del goce del ser que designó es a partir de el lenguaje que como el lenguaje difiere de sí mismo y es exilio a vuestro absoluto es entonces como se puede dar pero está referido y nunca va a llegar más o menos en psicoanálisis también admitan la ausencia de origen y es muy interesante eso como si fuera desfondado negativo pero sigo la cita pero de la tierra y el mar el cuerpo en una palabra recuperable que sería este goce del ser se graba en la carne y hace de esa carne un cuerpo que es el otro hablar pensar significantes de la ley tales son los efectos de la falta del objeto el hogar de la causa somos todos náufragos somos todos náufragos rescatados del goce que eso nada más en consecuencia de esto es el discernimiento la distinción y variedad de los objetos del mundo el sujeto no consensual y compartida a partir del exilio de una cosa esa cosa que crea el silencio o el caos como la patria es un efecto del exilio y de la nostalgia pensar que cuando eras niño que la que recuerdas o que quizá con o que quizá un 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 lugar mitológico anterior previo en el que tú eras identificado porque esto sería lo que constantemente o quizá los analistas pero si no pues que estamos recreando todo el tiempo o los pachamameros el mundo de los aztecas quizá el ser sol se sacrificaba es pura mitología es muy interesante su eficacia bueno sigo se constituye el goce que Lacan elabora mitosicología freudiana pero de ese goce no se sabe si no aparte la perdida porque está perdido porque el goce es lo real lo imposible es que se lo gusten los creadores caminos de la repetición la palabra tendrá que ser el fármaco remedio y veneno que se para y devuelve al goce pero marcándolo siempre con una pérdida que es la diferencia insalvable entre la palabra y las cosas es esto según yo me lo he oído más claro entonces es de que manera el goce cuando se vuelve goce fálico y ya no goce del ser el sujeto que está en esto porque el goce solo está en el cuerpo o sea la computadora no goce puede hacerse para que a partir pueda lograr que curiosamente o como dice Lacan que el goce con descienda al deseo que el goce en vez de ser una fuerza que atrae hacia la unidad hacia el fuera del lenguaje hacia renunciar al deseo porque digamos que el goce está bien con por decirlo de una manera goce es Thanos y deseo es ¿cómo se llama? Eros entonces el paso del goce fálico es persona X estableces una relación con tu deseo que es hablar aquello que eres y que has sido con tu singularidad a partir del lenguaje de ser entonces a una forma digamos de vida que tiene que pues una militancia por ejemplo en el sentido pesado de la metafísica de algún tipo de identificación de tu en principio ¿no? las maneras eh alguien renuncia mientras vive no obedeciendo a su deseo sino haciendo caso ¿a qué? al placer del yo digamos eh a eso o a al mercado al comercial decía que había al gimnasio ¿no? etcétera deseo ¿no? 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 respecto a esta obligación de precisamente la vida misma eh los caminos hacia la muerte por los caminos del extravio y de la herrancia del goce esta es una cita que me repite mal pero que tiene que ver claro el goce a partir del deseo y de qué manera hacemos cargo de qué manera podemos hacernos cargo de nuestro goce a partir del deseo con alas manquiladas por las palabras ¿no? entonces el deseo de entenderse aquí de muchas maneras vamos a poner de algún modo esbozado debido al tiempo la como lo que produce lo que hace falta pero lo que hace falta en doble sentido del hacer no está digamos y lo que con lo que no haya algo hacer falta que se asume la falta es decir en la que hay deseo no puede entonces digamos renunciar a que no va a que ni con diez mil doctorados va a lograr digamos a ese saludo ni con diez relaciones va a ser amado perfectamente no está escribiendo lo que soñó que cuando está mejor tampoco va a ser ahí y etcétera asumir que hay falta y hacerse que es un sufrimiento y un dolor que digamos poder aparecer y poder apalabrarse apalabrarse palabras como lo que yo decía un idioma o un significado cuál sería su deseo ahora y qué están haciendo para que tengan que hacer en eso o están haciendo obedeciendo o cuál es su norte pues palabras es importante porque pensemos en solo comenzar al otro día con un amigo como a ver es que yo solo quiero leer y escribir pero estoy y malo punto y dice ok ¿qué es leer y escribir? y entonces dice sí pero ¿dónde más lo iba a hacer? pues no sé dime tú dónde más se va a hacer durante el mundo y decía yo obedecí a que solo podía autorizar mi palabra a partir de tener un doctorado ni siquiera en la primera sesión de mejora social de que quizá públicamente vayas a tener una intervención con el megáforo no sé Zapador no o los taxistas en fin pues no ya no es eso ya no es lo otro para que esto más o menos es la idea que hablábamos con él era bien interesante porque entonces nos íbamos dando cuenta que era más bien esa situación y no pero este es un caso piensen lo de otro o cómo se relaciona con sus padres no sé porque bueno el deseo pues es importante porque es precisamente la habilidad a la que estamos sometidos como deseas y la luces y te diré pues como sigues echando la situación o como gozas el instrumento el perverso hay otras dos opciones que son el placer y la pulsión ya no voy a abordar aquí así que mencionar porque como dije el placer así rápidamente descargas es como un asunto de autoinmunidad así me lo imagino de que no vaya directo al goce o sea digamos habría una economía de autoinmunidad que a nosotros mismos nos permite estabilizar el goce es decir esta cosa de ir a nada de ser perfecto la coincidencia imagínate que tú coincidas con tu perfil de facebook o con lo que dice entre ti o con lo que está peor la locura bueno la pulsión y estas cosas bueno me brincaré espero que esto vaya con lo más o menos claro de Samantha Shwell bueno también se las cuento a ver si si lo logro aquí con mirarlos porque está muy buena o porque ¿por qué Ketukis? porque pudimos haber hablado de Michelle Hulbeck de la posibilidad de una isla o poder y es una novela de una escritora que se llama Mónica Ojeda o de tantas cosas ¿no? que hay pero ¿por qué Ketukis? ¿no? es cual es así rápidamente es una novela escrita por Argentina salió en dos tras primera novela que se llama Distancia muy interesante también y bueno Shirling nos da Ketukis y por eso es interesante pensarla hoy para todo el contexto histórico que les dije de nosotros en el que de pronto aparece más de cuenta en el los aparatitos similares a los furbis o un muñequito ¿no? este muñequito siempre tiene forma y este animal el Ketukis tantos dólares y este Ketukis te lo lleva a esta a que se cargue la pila si no tiene el Ketukis se descompone y entonces este Ketukis pero ¿quién maneja el Ketukis? hay que compró la digamos para hacer el Ketukis en cualquier lugar del mundo Honduras Pakistán juega a hacer un Ketukis con los celulares entonces es la mirada y no puede saberlo la que está en tu casa esta mercancía se empieza a ser muy popular la es curioso porque Samanta hace tantos capítulos pero en ningún momento tiene un origen aparece donde sea o sea está igual los aires la Patagonia donde sea dato es decir es una novela curiosamente en el marco histórico que mencioné no tiene como en los inicios del 20 un lugar específico que puede ser a quien quiera de María Rosuela etcétera o sea quien sabe dónde está no importa aparecen estos hogar entonces esto es que tú Ketukis así rápidamente los psicólogos los psicólogos de la comunidad de los papás oye empiezan a ver casos obviamente de pedastia de pedofilia empiezan casos de unas chicas no así abren la novela que está con el Ketuki le enseñan los senos amenaza a estas chavas que le van a enseñar sus papás o que van a hacer de los videos negocio y entonces cobran dinero y una serie de cosas que pueden ser como mandar una selfie a la novela y de pronto cortan y de pronto están sujetos a la ocurrencia de esa otra es este tipo de problemas son los que aparecen aquí y voy a tomar uno de los casos porque es un personaje que está en una y está con su pareja Kentucky está con su pareja entonces están ahí haciendo cosas y esta chava no hace demasiado no hace demasiado solo pues está ahí en casa se compra este Ketuki entonces empieza a cuidar porque es una compañía permanentemente entonces lo pueden usar en la novela no quién es se le nombra el amo al final de la novela ya que no la leyeron pues resulta que una instalación supercarga de la esposa interactuando con el Kentucky cuando ella tuvo relaciones que no está por aquí esta chica se pregunta ¿estaría alguna vez en un mundo libre de ser vigilada libre de esta marca de mi exposición de mi intimidad esta exposición de mi ¿qué secreto queda ahora que como cargo y como me echo a Kentucky el deseo y como le grito a la otra persona bien y así me dice esto es un sindicato de Kentucky es un sindicato bueno goce y deseo siempre en primer lugar y no hacia esta formulación que hizo el goce cuando se sienta al deseo sino forma digamos que tiendas en la unidad de objetos que lo van posibilitando en este presente como puede ser obras insisto tabletas en tuquis o como quieran eso sí también estaríamos o haciendo como que llenamos esa o digamos ese no saber nuestro es decir en qué momento y en qué espacio un instante de elaboración de hacer lo que nos solicita de nosotros mismos es decir de aquí de aquí es donde vamos estas preguntas presocráticas si todo el tiempo estamos cancelando la falta y consumiendo nuestra propia forma con la particularidad que es la pérdida del saber hacer y en consecuencia porque lo que estamos consumiendo son objetos que no tienen porque el oficio fue despojado las huellas del asunto del proletariado no como clase social sino del saber hacer y del saber vivir es decir el problema o la proletarización más puntualmente es la proletarización en que el productor es cada vez más ajeno del proceso de producción entonces si la producción pero hasta en el consumo la producción pues que tipo de saber vivir puede generar mientras que va además abaratándose en cierto sentido es decir ya no se trata solo de no tener dinero para eso es algo las bocinas pueden estar el consumo ha llegado a tal nivel en que el los mecanismos o gadgets como quieran nombrar tan diseminados que es precisamente esa diseminación va posibilitando constantemente a esto que nosotros llamamos web por decir algo responde a nuestro supuesto mandato que es de lo que nos hablaba y divinitamente las 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 anteriores entonces si todo el tiempo estamos gozando estamos en un cicatismo como decía estamos más o menos en un problema no está habiendo espacio para en el sentido en el que hemos estado narrando aquí todo el tiempo de personas digamos de hierro si todo el tiempo qué tipo de deseo va a poder es donde el psicoanálisis es un lugar y el tanto el psicoanálisis como el arte pero muchas otras cosas también las otras es que estas formas de actualizar el deseo y me voy a concentrar más aquí que en el goce que ya terribles maneras de captura y extracción de energía y singularidad porque es que la pregunta siempre es bueno y qué vamos a hacer vamos a hacer pero la pregunta es bueno pero es que desde el punto de vista pues sería absurdo pensar en general general precisamente porque estamos desfondados ni materiales ni discursivas de esto pero qué sí podemos hacer en todo caso bueno pues la noción de goce y de deseo nos habilita y es que si sólo hay vida en el discurso social o digámoslo aquí como Lacan nombró a las diferentes es decir discurso aquí no es un co sino para Lacan el discurso sería más bien una forma social pues entonces ahí nos dan la clave porque es precisamente en el lazo podría haber algún tipo de articulación de los espacios o elaboraciones del deseo no sucede afuera no hay digamos una fuera del sentido como porque ya nos da más ese pensamiento es más bien ahondar es decir cuáles son las que puede generar esto es interesante porque es poner atención o sembradores o sembradoras de silencios y sombras para dar lugares al deseo o sea dime o diga qué tipo de esfuerzos colectivos va a suceder hay muchas pero son muy complejas de decir la cosa tiende hacia otro lugar en el cielo al menos en esta novela de Getúl se hace la pregunta de va a haber un momento para mí va a haber un momento en el que yo puedo estar libre de ser donde empieza digamos un o los analistas saben que un análisis tú como analizante te cuestiona te vuelves o sea cuando es la pregunta de siempre ha sido esto así cuando entra una pregunta por la historia cuando empieza esa pregunta puede llegar a haber un proceso de desnarración que es precisamente contar la historia del problema desmontada y todas las cosas que dije insisto si hay preguntas como las del personaje este de Getúl son asuntos de vida asuntos existenciales que si se les des la suerte o te paras a ver Netflix no sé lo estoy tratando usando un poco entonces esto se vuelve más complicado porque como estaba mencionando lo que habilita más bien es lo que pose la pregunta es si existe para hacer tantas cosas sucede en el proceso cognitivo en el proceso de mediación cultural los procesos educativos apropiarnos digamos de esto se llama procesos de individuación si no hay procesos de aquello que vas haciendo en el lenguaje en los discursos sociales no es la prensa entonces si tenemos ya para cerrar tenemos en cuenta que las formas históricas que sostenían este marco 19 etcétera pues ya no van más siguen operando son como el cristianismo es historia va a dos mil años y sigue operando entonces me les impresioné no funciona pero el asunto es si no están pudiendo gestionar social ni procesos digamos de deseo al otro bando al bando de Thanos al bando del imperativo del voce pues que tipo de cosas es la pregunta y que tipo de cosas estamos haciendo sobre el sujeto no individual porque si recordemos pues el sujeto barrado o digamos el sujeto en falta que son una gran diferencia ya automáticamente conciencia de sí mismo a modo de perverso pues cualquier cosa que él que él y pues aquí no de los sujetos que es precisamente eso el problema bueno espero que más o menos haya entendido que tenemos gracias gracias Gracias.